Cada vez somos más los que no buscamos visitar monumentos o ver patrimonio, porque lo que queremos es vivirlo, sentir la historia en primera persona, conectar con el arte, sumergirnos en la cultura, seguir las huellas del pasado y viajar por el tiempo, disfrutar descubriendo tesoros únicos y crear con nuestra experiencia, nuestra propia historia. Descubre el arte de vivir León intensamente. Lo tienes cerca. Esto es León. León.